Hola chicos, chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar viendo mis videos hoy les traigo un video muy productivo, vamos a seguir hablando, ya no he hecho otros videos de los productos naturals, como saben me fascina esta linea de Avon, Avon Naturals hoy les traigo dos mascarillas faciales de esta linea, una hidratante y la otra humectante vamos a comenzar con la hidratante, bueno esta mascarilla es hidratante, trae 90 gramos, su contenido neto es una mascarilla de sábila y aguacate o aloe vera, es conocida la sábila en otros países como aloe vera y el aguacate es conocido como palta también, es una mascarilla hidratante sabemos que las mascarillas hidratantes son estas mascarillas que nos ayudan a recuperar el agua perdida en la piel y dejan la piel terza, le dan una textura de juventud, fresca, verdad, es importante y lo voy a mencionar que los productos natural tienen este sistema que se llama Biosit Complex es que tiene aceite de semillas, verdad, y bueno como sabemos esta mascarilla está formulada con ese Biosit Complex semillas de uva, girasol, neem, que son muy importantes en el momento de hidratar la piel bueno esta mascarilla, vamos a destaparla, ya yo la he usado, de verdad que me ha ido fabulosa es muy buena, es una de mis favoritas, vamos a destaparla, su textura es un poco liquida verdad, como vemos, un poco liquida, nosotros la colocamos en la piel nos las estiramos, verdad y la dejamos mientras actúa, mientras actúa, mientras ella hidrata esta mascarilla se debe colocar alrededor de 10 a 15 minutos, dice aquí, verdad evitando el área de los ojos y luego que actúe, nosotros procedemos a retirarla ella queda así, verdad luego que la piel se hidrata, se hidrata en esos 15 minutos procedemos a retirarla con un algodón, un algodoncito la retiramos y vamos a ver nuestra cara, como queda totalmente, totalmente cambiada esta mascarilla tiene un aroma muy rico al aloe vera y al óleo de palta de verdad que yo la recomiendo al 100% para aquellas chicas y chicos que les gusta tener su piel de la cara cuidada y son muy económicas esta ha tenido un costo de solo 15 bolívares 15 bolívares es súper económico, de verdad cada uno me ha salido en 15 en promoción como ya saben, aprovecho todas las promociones de Amo seguimos ahora con esta otra que es la que he adquirido esta es de leche y miel esta es humectante es una mascarilla humectante igual como les dije tiene el complejo Biosets tiene 90 gramos verdad esta de igual manera se coloca en la piel las proteínas de la miel y la leche nutren mientras que le dan un confort al cutie dejándolo fresco verdad vemos aquí el diseño esta mascarilla se aplica como la anterior vamos a hacer la prueba ella es un poco más líquida es más líquida verdad ahí vemos aprovecharla nos las colocamos en toda la cara como indica nos las regamos nos las regamos evitando la zona de los ojos verdad sabemos que el área de los ojos se debe tratar de una manera diferente la colocamos ella queda en una capa como ven un poquito oleosa luego nos la dejamos actuar de 10 a 15 minutos y nos las retiramos con un algodón también la ha usado tiene un aroma muy rico muy peculiar de la leche y la miel es importante que sepan que estas mascarillas no son comedogénicas es decir que no producen puntos negros sabemos que a veces hay máscaras cremas que nos las colocamos y se nos llenan las caras de puntos negros horrible verdad estas no estas no son comedogénicas no producen comedones que son los conocidos puntos negros bueno chicas chicos mi experiencia ha sido excelente con estas máscaras se las recomiendo pueden adquirirla en cualquier catálogo de Avon o a su representante que tenga una más cercana si están interesados en ellas yo se las puedo hacer llegar también escríbanme aquí abajo en la cajita déjenme en los comentarios y una vez más quiero decirle gracias por ver mis videos pronto estaré subiendo nuevos videos por favor estén al tanto son videos de belleza y cuidado corporal y todo lo que tiene que ver con manos uñas cara verdad cabello entonces recuerden siempre que la belleza no tiene precio hasta el próximo video no no Gracias por ver el video.